El zurdo hasta para masticar Ortega, se pega con zurdo! Gol! Gol de Ortega! El primer gol en su carrera, haciendo historia Carlos Ortega, señoras y señores! Ortega tiene uno, el partido por ahora cero. Ortega lo abrazó Montero un día, se acuerdan? Toda la tribuna se lo cantó yo. En una jugada que terminó siendo Memi, lo abrazó Montero un día. Le sacó la tarjeta a Torres, otro día que se le cayó la amarilla. Y hoy acaba de marcar su primer gol como árbitro profesional.